La primavera me envuelve con sus lunas Y con un salto de fe, yo te vuelvo a abrazar Laureada aventura, sobrevivimos al dolor No hay héroes ni medallas, solo un gesto de amor Yo sé bien que todo llegará para mejor Que el socavón se tragará al traidor La humedad de tu beso Atraviesa el marfil Ingravitud de los cuerpos Navegando hasta el fin La primavera me envuelve en mi vida Y con sus lunas Y con un salto de fe, yo te vuelvo a abrazar Ah, 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 ah Ooh, ooh, ooh Ah, ah, ah Ooh, ooh, ooh Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah